Muy buen miércoles. Buen miércoles, estamos comiendo como besos. Nos parecen los cerdos que nos traen de comer. Para después matarnos. Palitos rellenos de chocolate, una delicia. Sí, una delicia. Después están los chocolates en la tableta, ¿no? También que trajo Nuria. Muy rico todo, muy rico. Es increíble, ya vamos a engordar el primer día. Una cosa genial, ¿no? Muy rico. Bueno, ¿cómo estás? Nos extrañó, por eso nos trajo chocolate. Sí, en realidad nos vio ayer, seguramente que ayer dijimos, bueno, si no viene con chocolates, acá no le recibimos como corresponde, ¿viste? Entonces, no le queda otra, claro. Yo corriendo a buscar al súper unos fricos chocolates. A la negrita, ¿eh? Ah, sí, ahí está. Bueno, muy bien, a la negrita. A la negrita, claro. Por lo menos unos días vas a la negrita, ¿ah? Después, bueno, vamos a volver al color natural. Lilla. Bueno, ¿vamos con qué? A contestar. ¿Con qué? ¿Con predicciones? ¿Cómo se llama la sección? ¿Astrología? Astrología de la carta. Muy bien, astrología de la carta. Ahí estamos. Esto me parece como medio el sultán, ¿no? ¿Por qué? Él es el sultán y yo soy la sultana. Porque no es una camisa normal, ¿eh? Agradecemos, obviamente, a los compañeros de... Me encanta, ¿eh? Es muy linda, ¿eh? Muy nueva. De United y de... Ay, 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 ay. Y para el invierno viene todo así con flores. Sí, pero... Última. Esta es su última moda. Parezco, viste... Es la moda. Es la moda, leí esto también. La moda no incomoda. Qué antiguo, pero es verdad. ¿La moda no incomoda? Así es. Es antiguo, pero es verdad. Ah, parece al revés. Como que la moda tiene que incomodar. Viene que dicen, la moda duele. Quiere decir que por más que te sientas incómodo, la moda no incomoda. Es moda y lo tenés que usar. Muy bien, bueno. Vamos a trabajar en casa, pero bueno, vamos. Si no, cualquier tema. Sí, nosotros... Belén Cabrera. Ponemos primero nosotros y paramos. Y vamos, terminamos en quinta a los 20 menos. Bueno, Belén Cabrera, buen día. Belén. 38 semanas de embarazo. Qué lindo. Bien, ya estamos, ¿eh? Ya estamos. ¿En cuántas son? 40. Ah, re bien. En una zona tengo la última. ¿Por eso? Y definen si voy a parto o cesárea. Mi hijo viene muy grande. Sí, cesárea. Quería saber si te vas a salir viendo. Voy a la hora de tenerlo en brazos. 23 del 5 del 84. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Bueno, estas horas son las cruciales. No hay que dejarse estar. Hay que ir cada rato y llamarlo. ¿Tenés el teléfono a mano? Sí, claro. Me duele un poquito. Hola, buen día. Buen día, Oris. Ahí está. Y mirá, viene cesárea, ¿eh? Salió un cuchillito, pero viene todo excelente. Muy bien. Salió un cuchillo, no es verdad, ¿eh? Mirá qué increíble. Es cesárea, ¿eh? Ahí está ese cuchillito ahí. Y, bueno, te contestó, pero, bueno, lo vas a tener. Además, para no hacer tanta fuerza, dice que sale en la carita más redondita, ¿es verdad? Sí, ya está. Se sale de cabeza. No te quede sufrir más. Ya está. Programada, quizás. Programada, claro. Decís, ay, no puedo más. Y, bueno, ya está. Bueno, felicitaciones. Bueno, felicitaciones al bebé. Vamos con Lorena Durán. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Quisiera saber si te va a ir bien, si mudo a otra provincia a vivir. Quiero saber si vamos a estar bien económicamente. Saber tema amor y salud. Desde ya, muchísimas gracias. Está genial el programa. Ay, qué linda pareja. Qué lindos los dos. Me encanta la foto. A ver, a ver, a ver. Sí, ahí viene un... Quizás hasta contratos laborales, ¿eh? Te mudás a otra provincia, realmente va a andar muy bien. Muy bien. Arriba de todo salen contratos laborales. O sea que mudanza y trabajo. Muy bien, ¿qué más? Muy bien. Me encanta, me encanta. Mucha gente está tomando decisión de ir al interior, ¿eh? Ah, mirá. ¿Vos te vas también al interior ahora? No, no, yo sigo en mi zona. Pero es lindo el interior. Viví muchos años en Bahía Blanca. Les mando un beso. Ocho años a toda la zona de Bahía. Me encantó. El interior une a la familia. Ah, mirá. Porque tenés mucho tiempo de ocio y estás mucho con la familia. Vamos a requerir una cosa. Que vos has tenido mucho tiempo de ocio viviendo en el interior no quiere decir que la gente del interior tenga tiempo de ocio. No, pero también son medidos con los horarios. Ah, bueno. A las doce y media cierran todo y abren cuatro y media. Igual ahora siguen trabajando. Claro, eso de la siesta es muy puntualmente en algunos pueblos. Para locales y negocios, sí. Pero muy puntual. Pero muy puntual. Hay que trabajar. Un beso a Punta Alta. Que sé que nos miran también. Y Punta Chica también. Ah, bueno. No sé, María. Punta Alta de... ¿De dónde? De Bahía Blanca. Ah, muy bien. Bueno. Felice Isabel Duda. Solalugas estoy terminando mi década de los 60. Buah. Dice el 29 de marzo cumpleaños de los 70. Aún no lo registro. Pero ya llegan. Contame, no sobrevivir. Muchas gracias. Hermosa, te dice. Tere. Pues a poco parece de 40. Estás impecable, Tere. Y no es necesario cambiarla. Muy bien. Muy bien, claro. Mirá, te voy a decir algo. A ver, Tere. Restale siempre 10. Porque ahora es como... Las de 50 aparecen 40. Sí. Y las de 30 aparecen 20. Así que, Tere, restale 10. Ah, son como las de tonga. Viste que está... Hay que restar 10. Hay que restar 10. Bueno, mire. Bueno, yo tengo 17, entonces. Y sos un rey. No, 18, 18. Pero sos chiquito, en serio. Sí, no, se lo sé. Parece más chiquito. Bueno. Acá quiere decir que vas a... Mirá, ¿rodeada de quién? De la familia. Ahí hay gente de la familia rodeados, rodeados de amor. No conté, 7 tanto. Despedilas así, listo. Chao, decí. Chao, decí. Chao, chao. Después de los 50 no se cuenta más. Muy bien. Muy bien. Sí, ya que después de los 30 no contemos más, ya por la duda. Ya está. Cuando cumplimos 30 no cumplimos más. Feliz cumple porque estás bárbara. Muy bien, vamos con otra vez, Isabel Saez. Buen día, Lourdes y todo el equipo. Nací el 20. Buen día. Del 55. Y quisieras saber sobre qué pasará con el amor este año. Y poner un flechazo. Ay, a ver, el amor. Ay, me encanta. Te da el amor, mirá. Sí, el amor te sostiene, te da ganas de comprarte una remerita y cambiar. Ah, ¿de eso te da ganas? No, porque el amor... Te gasto plata. No, pero no te da ganas de estar muy linda. Chicos, no, busquen amor. Es este amor que hay que gastar en el regalo para la persona. Me encanta, parece el Fernandito. Después te ponés de casar. Me encantó, me encantó. El casamiento que es carísimo. Después tenés hijos y tenés que mantener a los hijos. El amor es plata. Pero ¿por qué escucho a la noche una cosa y a la mañana escucho de vuelta el mismo texto? Hay que gastar plata. No, después no tenés horario. Chicos, los solteros vivimos con lujos. Hombres. Vivimos viajando por el mundo. Es una cosa así. Sí, los solteros. Bueno, el amor. Ahí viene, está un poco detenido el amor. Ahí sale como que uno, no es que no te pongas exigente, pero primero conocelo, porque a veces te llevas grandes cambios. Lo que muestras de afuera y después cuando empezás a salir es otra cosa. Muy bien. Es un gatito. Pero viene bien en el amor. Te viene muy bien, mirá. ¿Quién es el gatito? La carta del tiempo. Muy bien. Alejandra, hola, Lourdes. Buenos días. Quería saber sobre Estudio. Nací el 22 del 11 del 85. A ver, Estudio quiere estudiar y quiere continuar a ver cómo le sale. Exámenes que se rinden y exámenes que se rinden bien. Mirá. Sí, sí, sí. Seguí. Seguí porque la mente es como un músculo. Si lo pones en práctica, seguís estudiando. Es como la gimnasia. Es cuando más lees, más ganas tenés. Y me encanta porque estamos viéndose porque quiere decir que son varios exámenes bien. ¿Viste? Seguí porque te salió derechita. Increíble. Y ahí vamos por otro mensaje. Vamos. Señora Verón, Mariela Raquel Suárez. Buen día, Lourdes. Mariela, buen día, Mariela. Tengo 52 años, nací el 6 del 9 del 65. Quisiera saber cómo va a ser mi año. Gracias. A ver, Mariela, cómo viene el año que ya estamos en marzo. Bueno, acá viene un poco de soltar las cosas. Suelta. Hay que poner un ejercicio, lo pasado pisado y soltar los rencores, soltar las peleas. Si alguien quiere recordar cosas, no. Porque a veces el recuerdo es lindo un poquito, pero adelante. El futuro, viene el futuro y acá te piden que este año tenés que evolucionar. Por eso ya para arriba y mirá el camarógrafo. Ahí va para arriba. Tenés un camarógrafo, chicos. Muy bien. Muy bien. Mirá cómo evolucionás. Vas evolucionando. Ves que vas para arriba, 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 arriba. Muy bien. Y te va quedando atrás todo lo que no querías recordar. Muy bien. Muy bien. Vamos por otro. Evolución, no te acuerdes, acordate de lo lindo nada más. Alejandra Macelari, cáncer. El año 7 del 11.984. Es del futuro. Viene el futuro, chicos. El año 84, dinero y cómo va a ser mi situación laboral este año. Gracias. Ale, viene muy bien cáncer, ¿eh? Muy bien. Este año muy bien. Y este es el mes de cáncer, ¿eh? Para lo laboral. Mirá, mirá. Así que estate atento porque viene realmente muy bien. Otra vez la carta del tiempo. Mirá. Esta vez te la voy a destrabar. Pero, ahí te la estoy. Protección. Protección. Viene muy bien. Muy bien en lo laboral para cáncer. A partir del 20 de este mes. Pero ahí vienen, empiezan a agarrar toda la onda verde y sobre todo en lo económico, ¿eh? Muy bien. Agarran libertadores. Muy bueno. Todo Maipú, todo Maipú, ahora está más sincronizado Maipú, ¿eh? Ah, muy bien. Vos agarrás de San Isidro hasta Puente de Sabedra está todo. Ah, entonces, qué lindo. Cuando te pasa eso, venís con alegría, claro. Sí, te podés venir. Janet López, buen día, chicos. Quiero saber si mi ex va a volver o si al menos me extraña. Yo soy del 12 del 7 del 95. Gracias. Soy de Moreno. De Moreno. Ay, Janet. A ver el amor, si te extraña. Y si no te extraña, da vuelta a la hoja. Da vuelta a la hoja. ¿Quién es? No extraña. ¿No extraña? El ex no la extraña. Bueno, hay que decir la verdad, ¿eh? No te quedes enganchada en una cosa. Sí, te extraña, te quiere y después se lo llamás y le decís, ¿quién sos? Sí, pero los ex son complicados a veces, ¿viste? Porque te quedas enganchado. No, no, no sabes qué quieren, ¿viste? A veces son las ex. Y bueno, pero antes de pelearse o en el momento que están hablando, le explicás todo. No, pero viste, porque sí, que no, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? ¿Me explicas? A vos, te dicen. ¡Ay, qué linda! Eso siempre es un buen ejemplo a mí, como si yo fuese y viste el universo. ¿Pero qué es lo que querés? Te quiero a vos. Y bueno, entonces... ¿Vos me querés a mí? No, no, yo no. Estamos hablando de los ex, ex. Bueno, pero ¿no me querés entonces? Sí te quiero. Ay, son solonas. Pero yo te quiero como un hijo, un bebé. Ya lo sé, son un bebé mojado. Aparte, repite todo lo mismo que a la noche. Es impresionante. Acá sale... Tengo un diálogo en mi casa que dice lo mismo. Ah, no por su hijo. Bueno, basta, basta de pensar con vos. No tenés que pensar así. Bueno, después me arretás, mamá, dale. Ahí está. Bueno, muy bien. Acá sale... Yo te dije que mucho no se recuerda de vos. Mirá, todo tu punto débil va a ser el amor. Entonces, siempre hay tres, algún punto débil, que es el trabajo, o el amor, o la energía. Viste que está estirada y bueno. Entonces, uno de esos tres puntos débiles a vos te tocó evolucionar y un karma como la parte afectiva. Sabés lo que siento, la estoy yendo muy larga. ¿Vuelve o no vuelve? Ya les dije que no. Sí, entonces, ¿de qué me importan los tres puntos? Cardinal, yo qué sé, ya está. No vuelve. Tenés que tratar de mejorar en eso. Muy bien, buscate otro, ya está. Que sos linda, ahí veíamos la foto. Me encanta, buscate otro. Estamos refrescando, ¿eh? Ya está. Refrescando un término muy actual. Se da vuelta la hoja. Muy bien. Bueno, ¿tenemos más o no? Yo no escucho nada por allá. Sí, tenemos más. Estamos haciendo el refresh, el F5. ¿Qué es refresh? La actualización de la página. Ah, refresh. ¿Qué es refresh? ¿Cómo estamos aprendiendo? Es como cuando vas, viste, en el subte y tenés aire acondicionado, que estás así como refresh. Ay, qué lindo. Pero otra vez, esta semana estoy viajando mucho en subte. Sí. Había aire, ¿eh? Mecánico, sí, que todavía no me tiene el auto. Bueno, ahí encuentro algunos con él y otros con él no, te digo, ¿eh? Ay, viste. Sí, sí. Me acuerdo de vos. Viste, algunos sí, otros no. Por eso. Si vas muy temprano es no y cerca del mediodía sí. Muy bien. Joel. Joel o Joel, de Ricio. Hola, buenos días. Quisiera saber si la parte de trabajo, tengo pensado ir a vivir a San Luis, quería saber si voy a tener trabajo. Ah, ¿ves? Alguien más al interior. Y si voy a poder tener mi casa. Está buenísimo el programa. Cuatro del doce del ochenta y tres. Qué bueno. Qué linda provincia. A ver, Joel. A ver, Joel, a ver. A ver. Perfecto. Muy guau. Perfecto. Amor, trabajo, vivienda. ¿Qué más querés? No, realmente es una provincia bárbara. Todas las provincias del interior es argentina y te abren los brazos. Argentina. Es una... San Luis que te les abra un canje con la rodilla. No, 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 pero todo... Claro, no entiendo. Pero son provincias que te abren los brazos. Ahí tenés trabajo, el dinerito de acá abajo. No. Yo me reconozco que son los platos voladores. Ah, acá vos vas allá, ¿no? No, no, no. Acá, ¿ves? Ese color amarillo habla de trabajo. Sí. Después la mujer es el amor. O sea, que realmente te va a ver exitoso y muy bien. Muy bien. Una buena calidad de vida. Otro mensaje. Ahí está. A ver. Laura Custillo. Laura. Chicos, quiero saber cómo le va a ir a mi hija Julieta. 4 del 12 del 96 en el amor y el trabajo. Son los genios y siempre los miro. Gracias, Laurita. Gracias, Laura. 4 del 12... Del 94. Ahí está, ¿eh? No, 96, perdón. Bueno, Sagitario. Sí, Sagitario. Mirá, evolucionando. Excelente. Evolving. Muy bien. Le has enseñado bien, ¿eh? Le has enseñado bien, hija de tigre. Ahí quiere decir que están los dos y una evoluciona. Muy bien. Ojo que puede ser que esté de novia también, ¿eh? ¡Epa! ¿Te lo habrá contado? Sí, pero bueno, realmente Sally, una chica que evoluciona, encuentra trabajo, si lo está buscando, tiene buen humor. Las Sagitarianos, por lo general, siempre están con algún chiste. Toc, toc, positivo. Muy bien. Muy buena carta, ¿eh? Cuando es positivo, se va a ir para arriba la carta. Ahí está. Se va a ir para arriba. Se va a ir al camarógrafo. Ahí está. Mirá, Miguel, Alba Antonosa. Buen día, chicos. Son geniales. Rindo mi último final de la facultad. Me encantó. Quisiera saber si va a salir todo bien. 39, 91. Muchas gracias. Saludos para todos. A ver, Melanie. Ay, qué lindo. Cuando ya te estás despidiendo y es todo lo último. Ay, lo digo todo bueno. Estamos en vivo y le estamos sacando. A ver cómo vienen los finales. A ver, lo último está tanto. A ver, dale. ¿Lo felicitás o no? Sí, sí. ¡Yuhu! Ojo que hay mucho amor ahí, ¿eh? Alguien te está esperando. Dale, dale, dale. Vamos, arriba, se va, arriba, se va, arriba. Muy bien, chicos, positivo. Muy bien. Muy bien, por eso. Bueno, en este caso, los exámenes se terminan. Se termina una buena etapa y se termina... Andate unos días a algún lado. Muy bien. Quiste terminar, tanto estudiar. Al tigre. Ah, al tigre, muy bien. Ahí está. Uno último, ahora me dicen, ¿eh? A ver. Una más. Natalia. A ver, Nati. A inspirarte Molina. Buenos días, soy Natalia. Quería saber por trabajo y estudio. Soy el 16 del 3 del 81. Y por mi marido que está buscando trabajo. El 26 del 3. 26 del 3. El 73. A ver, Nati, para vos y tu marido. Trabajo. Vamos, vamos. Vamos, trabajo, la parte laboral que hay, ¿eh? Positivo, positivo, vamos. Que hay trabajo. Ahí está quieto. Vamos a sacar uno para cambio. Vamos, una más, una solita. A ver, una sola. Bueno, ahí está. Preocupate más por vos. Fijate que sale tu tema laboral que por tu marido. Tu marido viene realmente trabajando bien. Ahora, ahí hay que mandar, hay que seguir mandando y aceptar. Mientras tanto, agarrás lo que te dan y después podés conseguir otro. El marido no tiene trabajo, ¿consigue o no? El marido es el que más oportunidades tiene, le dije, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. El marido tiene muchas oportunidades y consigue. Perdón, perdón, no te me enojes. Bueno, ¿viste que volvió? Volvió. Volvió. Volvió y la esperábamos. Sí, en la entrada no la dejaban entrar. Porque era otro color. Era otro color. Claro. ¿Vos sos Nuria? ¿Mamá sos vos? Te decían en la entrada. ¿Mamá sos vos? Claro. Yo la vi en algunas fotos ahí. Creo que con la hermana, ¿no? ¿Estabas con tu hermana? Ah, con Giselle vos fue el día de la hermana. Ay, la vi en las fotos. Está cumpliendo años de casa, mi hermana. Hoy cumple ¿cuántos? Un beso. Qué calvario. Qué bien. ¿Cómo? Once. ¿Once ya? ¡Wow! ¡Qué bien! Muy bien. ¿Cómo se soportan, don Giselle? A ver, y se ha... A ver, me voy a hacer una carta a tu hermana, Giselle. A ver. Acá está. El Pelegrino. Van a seguir todavía caminando muchos años más juntas. Que sea para toda la vida, decíle. Bueno, acá siguen. Siguen caminando los dos a la par. Bueno, muy bien. ¿Te imaginas? Ay, acá en la carta salió que va a ser tía. Ay, salió tía. ¿Va a ser tía? Después le sacamos. No, no, salió que siguen juntos. Yo creo que va a ser tía ellos. No, perdón, que la hermana va a ser tía. De mi hermano, de mi hermano. Viste, viste como Maru Botana. Sí, sí, sí. ¿Vino embarazada? No, no, papá. No soy. Chau, no voy a chau. Ah, ¿qué te vas? No rechate ahí. No te vas a ir embarazada. Bueno, ya venimos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ya venimos nuevamente.